Estadero Motivos, ubicado en el barrio El Portal de Jamundí, tiene el gusto de servir como espacio para el programa de esta tarde en la Cuyaja Guardia del Tango y la Música Vieja. Aquí para ustedes todos se les estamos mostrando el sitio donde serán bien recibidos, todo el mundo escuchará la música que quiera, la música de la Vieja Guardia, todo lo que pidan en el Estadero Motivos del Portal de Jamundí. La Música Quiera querido verte llorar Rebajarte pidiendo perdón, humillarte llorando ante mí, desesperada. Y que tanto no sé que hasta mí, así te arrastrarás tendida a mi pie, implorándote vuelva hacia ti. Que perdones tu error, no perdiste perdón, no lloraste tu error, no imploraste volver, no volverás de piedad, me dejaste llorando. Sin arrepentimiento, ay que solo me siento amor, cada vez te quiero. No te diste perdón, no te diste perdón, no imploraste tu error, no imploraste volver, no mostraste piedad, me dejaste llorando. Sin arrepentimiento, ay que solo me siento amor, cada vez te quiero más. Sin arrepentimiento, ay que solo me siento amor. Sin arrepentimiento, ay que solo me siento amor. Sin arrepentimiento, ay que solo me siento amor.